Llanero Mientras no pardon Es un acervo cultural De nuestra generación Como zapatear un gabán O un 6 por numeración Cantar un cante Vaquearía con melodía Y con pulmón O declamar un poema Como lo hace este varón Me cree en un rancho veguero A orilla de un esterón Hecho de palma y baré Que sin tanta complicación Los pisos eran de tierra, apretados con un pisón La cocina, bar en tierra, tres topias era un fogón Uno dormiera en chinchorros, ¡qué cuentos de habitación! Porque la habitación era el guindo de horcón a horcón La agua se sacaba fresca de un jagüey con escalón A pura hacha se cortaban los palos de corazón Eso sí, en plena menguante, siempre es la mejor opción El arroz se cultivaba y se pilaba en pilón Y la caña se molía, por cierto, en un matación A las cuatro de la mañana para endulzar el papelón A peinilla se talaba del paradero un porción A pala una platanera de igual forma un callejón La que será para mí fue como una diversión Recuerdo el cuero de cuero, el sujeto del botadón Donde amansaban los vacas con mucha dedicación En ese tiempo de invierno que se aprieta el sabañón Se cogían las cabañuelas y era como una visión Que nos daba los llaneros a mi Jesucristo patrón En mayo, que estían la cruza en su conmemoración Y se trabajaba llano en actos de la región Daba gusto mirar un prello el día de la reunión Cortar su silla vaquera, una manta y un pellón Una soca suavecita, la sierra y el valletón Y a peros embotonados, eso era una tradición Las varillas de caballos para mí fueron pasión En la saico aliar por dentro se convirtió en mi adición Como en la juega de gallos, apostarle al marañón Coría un toro a media punta, montaba un caballo potrón Velaba una ganadería de noche en este cajón Cuando de Arauca a Villao se arriaba era por montón También en Semana Santa, en el llano es tradición Y del domingo derramos a la misa de oración Jugar trompo y ajilei, comer caribe y pavón Y el día de quebrar la olla es seguro un parrandón Como en fiesta navideña también se mata un capón Y la música de cuerdas ameniza la ocasión Virgencita de Manare, escucha mi petición Cobíjame con su manto en esta presentación Mira que en Bajiar y Poro están de celebración Porque cada seis de enero se hace un San Pascual Bailón Te ofrezco un velorio exanto con bastante devoción Para que me dé el coraje Como hizo el rey San Ramón Para defender mi cultura en el llano y su tradición Conantuncio del rey San Ramón El manejo del rey San Ramón La Smile El Mejo